bien chicos y chicas descargamos e instalamos la app jxl cam abrimos la play store en este caso yo tengo android si usted tiene iphone pues hágalo desde la store correspondiente escribimos jxl cam inmediatamente sale entro y le digo instalar facilito rápido y sencillo bien mientras descarga instalar la app procedo a resetear la cámara de seguridad wifi que voy a utilizar en este vídeo tutorial en este caso es una mini cámara espía ubicó el botón reset y lo presionó varios segundos y espero pacientemente hasta que se resete de unos 5 segundos y suelto ya se descargó e instaló la app voy a proceder a darle a abrir le digo de acuerdo y aquí tenemos la app instalada esperemos esta es la interfaz principal de la aplicación nos dice en la parte de abajo que necesita permisos para utilizar el bluetooth del teléfono pulso allí en esta opción le doy permisos para que pueda utilizar el bluetooth del teléfono presionó arriba y le digo permitir seguidamente en la parte de abajo me está pidiendo que active el bluetooth lo hago y listo vamos a poner acá atrás primera forma de conectar la cámara de seguridad wifi al teléfono y es vía wifi como lo vamos a hacer presionamos el símbolo más pulso la primera opción ap añadir cámaras en esta parte vamos a señalar cuál es el router que vamos a utilizar para vincular la cámara de seguridad wifi al teléfono quiere decir que vamos a interconectar cámara router y teléfono el llamado wifi que ustedes tengan en su caso en su finido donde ustedes encuentren ok aquí automáticamente me lo trae seleccionado porque yo estoy conectado a la misma ok pero en caso de que a usted no le parezca nada aquí pues pulsa el símbolo más y seguidamente selecciona la sí correspondiente a su router el llamado wifi vamos a ver acá atrás y luego de hasta el cual como está aquí procedo a colocar la respectiva contraseña del router o wifi que ustedes tengan en su casa o en su oficina ya procede a ingresar la respectiva contraseña muy importante coloquen la contraseña correcta en esta sección porque si no sencillamente no le va a funcionar pulsamos siguiente siguiente paso en esta sección vamos a terminar de asociar cámara router y teléfono pulsamos conexión de punto de acceso para que para realizar o para que el teléfono busque la cámara vía wifi y la podamos a asociar aquí ubicamos la cámara correspondiente que ya es detectada vía wifi por el teléfono en este caso comienza por bcc la mayoría de las cámaras que utilizan esta app comienzan con esa con ese nombre de las y bcc o también pueden aparecer como can c am entre otras dependiendo el modelo que ustedes estén utilizando vamos a seleccionar la cámara si yo pulso aquí significa que el teléfono está está hablando una comunicación con la cámara correspondiente aquí lo tenemos comprobando esperamos no tocamos nada es decir internet no disponible pero efectivamente ya está conectado ahora pulsamos atrás aquí está se está preparando y listo aquí viene recuerden esta configuración es para que la puedan ver en cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren simplemente el router debe contar con acceso a internet el llamado wifi que ustedes tengan en su casa o en su oficina y también su teléfono debe contar con un plan de datos para que pueda realizar la interconexión dependiendo de donde ustedes se encuentren ok aclarado este punto continuamos como podrán ver aquí dice en línea yo voy a proceder a pulsar el símbolo de play para ver si efectivamente se ve la cámara aquí lo tenemos excelente ahora bien si no logran conectar su cámara de seguridad wifi en su teléfono bien sea vía wifi o bluetooth tengo el vídeo tutorial donde explico las causas y soluciones que puedan estar sucediendo que te impiden realizar la configuración correctamente te voy a dejar el link directo en la descripción si no te parece el mensaje en la parte superior derecha también tengo el vídeo tutorial donde explico cómo usar las distintas funciones de esta app así como también explico cómo compartir su cámara de seguridad wifi con esta aplicación en un segundo un tercero o cuarto teléfono y ver si es posible te dejo el link directo en la descripción antes de continuar con el siguiente método que es bluetooth voy a aplicarte la alternativa para conectarla vía wifi adicionalmente a la que ya expliqué por supuesto para ello vamos a utilizar una función que trae la mayoría de las cámaras y de las cámaras y que esta puede funcionar como access point que significa eso que puedo establecer una conexión directa entre cámaras y teléfono para poderla para poder visualizar la pulso la opción ap que está en la parte de arriba seleccionó la cámara correspondiente ya sabemos que esta es la que comienza por veces vamos a seleccionar aquí y esperamos que se establezca la conexión listo dice internet no disponible obviamente la cámara no tiene internet vamos atrás y aquí ya tenemos la cámara lista para ser utilizada en este caso la limitante de este método o el limitante de este método es que no lo vas a poder ver remotamente qué significa qué significa eso que si tu cámara se encuentra en tu casa y tú estás en tu trabajo pues evidentemente no vas a poder verla en tu teléfono a diferencia del primer método que si se puede hacer continuo con el siguiente método de conexión vía bluetooth a través de esta app jxl cam para ello me voy a apoyar en el vídeo tutorial que tiene la aplicación ya que no cuento con una cámara que utilice este modo de conexión vía bluetooth bien aquí estamos posterior a que receteen la cámara obviamente debe estar alimentada con energía eléctrica esperamos unos segundos y en la interfaz principal del programa o en la pantalla principal del programa te va a aparecer automáticamente la cámara en la parte inferior como podemos ver en el tutorial seguidamente ustedes proceden a tocar la cámara correspondiente si usted tiene varias cámaras a configurar pues obviamente aquí le va a aparecer un listado y usted va a seleccionar la de su preferencia continuamos con el tutorial seguidamente le va a aparecer esta sección que es lo mismo que vimos en el anterior método y es seleccionar el wifi que ustedes tengan en su casa en su oficina o donde se encuentre o donde ustedes vayan a utilizar la cámara seguidamente coloquen la respectiva contraseña y le dan siguiente en este caso aparece en inglés como ahora aquí viene colocan la contraseña y esperan que se logre la interconexión entre los distintos dispositivos y podrán observar que dice online o en línea dependiendo del idioma que ustedes tengan instalada la app listo esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy José Peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes recuerden si les falla la conexión o los métodos que le acabo de explicar tengo los tutoriales que ustedes pueden consultar para saber el origen del problema y las posibles soluciones adicionalmente tengo el vídeo tutorial donde explico cómo usar esta app las distintas funciones que tiene y también cómo compartirla en un segundo un segundo o más teléfono ahora sí me despido chao hasta la próxima